Mira una que va al médico, al ginecólogo, le dice, doctor, yo venía porque dice mi marido que tengo la vagina muy grande. Dice el médico, pues nada, atiéndase usted ahí que vamos a revisarla. Se asoma al médico y dice, uff, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Y dice ella, doctor, con una vez que lo diga usted ya vale, ¿eh? Dice, no, yo lo he dicho una vez nada más, es el eco. Paco, dice Paco, ¿pusiste la lavadora? Sí, Carmen. Paco, ¿tendiste la ropa? Sí, Carmen. Paco, ¿pasaste la mopa? Sí, Carmen. Paco, ¿has lavado los platos? Sí, Carmen. Paco, ¿tiraste la basura? Dice, ay, eso se me ha olvidado, Carmen. Dice, ve tú, ve tú, es que no me ayudas en nada. Mira un hombre mayor, que lo llevan al hospital, lo reconocen, le hacen unas pruebas, le dicen, mire, hay que operar, ¿eh? Y dice este hombre, pues mira, ya que hay que operar, quiero que me opere mi yerno, que es cirujano aquí en este hospital. Pues no se preocupe, que vamos a hablar con él. Hablan con el yerno, le dicen, mira que está ahí tu suegro, que se ha puesto malo el hombre, hace falta operarlo, y quiere que lo operes tú, hace un problema. Se lo comunican y dice este, bueno, pero que venga a verme antes de la operación. Y va yerno a verlo antes, y le dice el suegro, mira, tú no te pongas nervioso, ¿eh? Tú hazlo lo mejor que tú sepas. Y recuerda, que si algo sale mal, mi mujer se va a vivir con ustedes. Pedro, ¿en qué trabaja usted? Dice Pedro, mira usted, yo trabajo en un hospital, soy el encargado de las plantas de urología, cirugía, cardiología y pediatría. ¿Y en qué consiste su trabajo? Dice, en regarla. Y le dice un borracho a otro, guillo, vamos y entramos y vemos una película. Se venga, vamos a entrar. Mira, entran los dos borrachos en el cine, empiezan a ver la cartelera, dice, mira, yo voy a entrar en esta película nueva de Batman. Dice el otro, pues yo voy a entrar en esta nueva de Tarzán. Después nos vemos en la puerta, ¿no, compadre? Y el otro, sí, después nos vemos allí en la puerta. Mira, y el que iba a entrar a la película de Tarzán se estaba meando, y entró en el servicio, y cuando salió con el colocón que tenía, en vez de meterse en la película de Tarzán, se metió en la de King Kong. El compadre que estaba esperándolo en la puerta lo ve llegar y le dice, compadre, ¿cómo ha estado la película de Tarzán? Dice, a Tarzán no lo he visto yo. Pero la mona se ha puesto grandísima. ¿Cuáles sabemos? No lo he visto yo.